Tal vez en la adolescencia se da un poquito más cuando están llegando adultos, a veces reniegan de nosotros, de tanto que les exigimos, de tanto que les pedimos, de tantos no, y se revelan, hay momentos en que sienten así como que ya no quiero verla, o a lo mejor no la quiero, pero creo que en el fondo, o en la realidad, siempre hay un amor que nos une a todos, y sobre todo, entre madres e hijos. Esto es lo que dice esta canción. Ella es mucho, mucho más que buena vida, se parece más a mí que a mis mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se fría, y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más, ni nada menos, que queremos arrepentir como soy, y acompañarte desde la vida. Ella es mucho, mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que guió por mí, sufrió mi sangre, y me parió sin miedo. Es mi madre, la mujer que guió por mí, sufrió mi sangre, y me parió y me acercó sin conocerte, y al sol verme, me atoró. Esto es mucho más que todo, esto es mucho más que amor. Ella sabe, y me atoró. Ella sabe donde estoy, aunque en escondar, y me dejo hacer un libre gozo. Hace que calla cuando No quiero que responda Y me responde solo cuanto quiero yo Y a veces pienso que le quiero Y otras veces no Eso no es amor, es mucho más temor Es mi madre La mujer que vio por mi Su propia sangre Y me da miedo sin miedo Es mi madre La mujer que vio por mi Su propia sangre Y me da miedo sin miedo La mujer que vio por mi Eso es mucho más que amor Él es mi madre Él es mi madre Él es mi madre Muchas gracias Y felicidades a todas las amas que salvaron la provincia Un aplauso fuerte para ustedes Y para nosotros Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Muchas gracias Al padre Carlos que siempre nos hace el favor también de invitarlo Muchísimas gracias Vamos a estar también en 31 Bueno voy a estar en 31 Bueno aquí afuera también Aquí afuera también otra serenata para la Madre Santísima de la Luz Pero con trío Bueno más bien es un cuarteto También por los boleros A las personas A las personas que les gusten todo ese tipo de canciones Recuerdos Boleros Agustín Lara Todos ellos Vamos a estar aquí el 31 de mayo también Y después será la encarna de los castillos Así que aquí los esperamos también el 31 Y nos despedimos con esto Es la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Me llena Con hilos Te puso en mi alma Me llena hasta el aire La gloria de Dios Gigante y cerrada Me cargan sus brazos Arintan mis vasos Me llen de paz Y mi piel Sale a tu hogar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá De la gloria de Dios Es verdad Bendición Y abundante Para ti Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios La gloria de Dios De la gloria de Dios André André El descanso Para tus pies Con su marco Y frío Desaparecerá Y descanso Y descanso De la gloria de Dios Y descanso De la gloria de Dios Y descanso Bendición Y abundante Y abundante Para ti Para ti Y para ti Y a quien quiera venir A la gloria De Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición Bendición Y abundante Para ti Y a quien quiera venir A la gloria De Dios Y a quien quiera venir A la gloria De Dios Muchas gracias, gracias, muchísimas gracias, felicidades a todas las personas que están aquí. Gracias, gracias, muchas gracias. A todos, muchas gracias, hermanos, los esperamos en las fiestas. Buenas noches.